Una gran cantidad de basura de todo tipo era este domingo la imagen del centro histórico de Saltillo, desluciendo aún más las condiciones en que se encuentra. En calles como Aldama, Pérez Treviño, Bravo o Zaragoza y otras, la basura fue la primera imagen que los ciudadanos veían. Cartón sobre la banqueta, papeles, envolturas de plástico, agua sucia escurriendo en las banquetas y desechables es parte de lo que se podía observar. Otro problema del cual se queja la gente que acude al centro histórico de Saltillo es la gran cantidad de trampas para los peatones, como son los registros sin tapa, tanto de agua de Saltillo, de la empresa Gas Natural, rejillas de drenaje y muchas más. Todos estos obstáculos han provocado una gran cantidad de accidentes donde niños, hombres y mujeres han caído a consecuencia de estas trampas. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.